Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y le paso la vuelta Tiene cintura y sabe moverla Dame una bulla, ale, aleluya Aquí nadie va a dormir Aquí todo el mundo va a seguirla Dame una bulla, ale, aleluya Aquí nadie va a dormir Aquí todo el mundo va a seguirla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y le paso la vuelta Tiene cintura y sabe moverla Dame un momento seguro y pa'l suelo Dale pa' arriba, ahora coge vuelo Como garota, como garota Tú tienes cara y cuerpo de modelo Desde que llegó Digo aleluya hasta abajo le dio Tiene cintura y le paso la vuelta Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y le paso la vuelta 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 Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Siente la música, siente la música, como retumba la música, siente la música, siente la música, como retumba, retumba. Me una bulla, ale, aleluya, aquí nadie va a dormir, aquí todo el mundo va a seguir, la diga, diga, me una bulla, ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Me una bulla, ale, ale, aleluya, aquí nadie va a dormir, aquí todo el mundo va a seguir, la diga, diga, me una bulla, ale, 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 Siente la música, siente la música, como retumba la música. Siente la música, siente la música, como retumba, retumba.